Hoy, de forma triste tengo que decirlo, un señor que es un irresponsable, principalmente es un irresponsable, el señor Enrique Capriles Radonsky, se burla de la denuncia que de forma muy responsable realizó el presidente Nicolás Maduro y que luego abundó el diputado Diosdado Cabello y mi persona. Y empieza a burlarse como si fuera una cosa muy chistosa el asesinato de venezolanos y de venezolanas, como si fuera una cosa muy chistosa el que un avión bombardeara algunas zonas del centro de la ciudad y algunas zonas del estado de donde él es gobernador. Pues yo le digo a usted, irresponsable, irresponsable ya conocido por el pueblo de Venezuela, porque usted fue el que también hizo una pataleta la noche del 14 de abril del 2013 y esa pataleta costó 11 muertos, señor Capriles. Yo le digo a usted que tenemos las grabaciones de algunos de estos militares señalando que fueron reclutados para sobrevolar esos aviones tucanos para actuar en contra de lo que el señor diputado Julio Borges de su mismo partido señaló que eran objetivos tácticos. Así que tráguese ese Twitter o al menos tenga la delicadeza y la bondad de borrarlo, aunque ya todos lo tenemos y ya sabemos qué tipo de calaña encierra usted, señor Capriles.